Los 193 líderes mundiales fijaron 17 objetivos internacionales para fomentar el desarrollo sustentable, luchando por la desigualdad, la pobreza extrema, la injusticia para los próximos 15 años. Todos los objetivos están estrechamente vinculados por la dimensión urbana, simplemente por la importancia de la escala de la ciudad a nivel internacional. Por primera vez en la red internacional del desarrollo enfrentó un crecimiento constante de la población urbana mundial. La ciudad como tal se vuelve una prioridad. El objetivo número 11 trata específicamente del tema lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En el marco de nuestra cultura histórica, mediante la elaboración del proyecto de la primera constitución de la Ciudad de México, resulta fundamental encontrar e impulsar espacios de diálogo entre las diversas esferas de la sociedad a nivel local e internacional, siempre con un fin constructivo y normático en aras del bienestar de sus habitantes. Desde esta ciudad capital nos hemos puesto el objetivo de desarrollar una constitución de vanguardia que centrará las bases para la implementación de soluciones progresistas que sin duda contribuirán positivamente a la Agenda para el Desarrollo de 2030. En este sentido, cabe destacar que el derecho a la ciudad tendrá que ser un componente transversal y básico en la redacción de nuestro documento fundacional, además de garantizar las libertades ya adquiridas por las y los habitantes de la Ciudad de México e impulsar esos derechos de tercera y cuarta generación desde un enfoque de desarrollo incluyente y sustentable. A este enfoque parece fundamental escuchar también la voz de los expresores de los derechos de la madre tierra. Al respecto, la Ciudad de México ha dado un paso clave para lograr este propósito mediante la aprobación de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, como ya se afirmaba, proyecto liderado por nuestro amigo César Daniel González Bando. Sin embargo, con el fin de reforzar dichos derechos es fundamental consolidar su aprobación, promover la enseñanza y la cultura de la defensa de los derechos de la tierra, ante la violación de estos derechos, mejorar los mecanismos de recomendaciones públicas, así como denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. Celebramos que se siga luchando por la garantía del mantenimiento de la vida, de la biodiversidad y de la conservación del agua y mantener el aire limpio en áreas del derecho a vivir libre de contaminación, así como contar con equilibrio ecológico con tema de la buena restauración del ecosistema. Con un enfoque plural y multidisciplinario, será un honor recibir y difundir al Grupo Redactor del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México las conclusiones de este encuentro histórico y de vanguardia internacional. Escuchar y admitirles las visiones de activistas, artistas, académicos, filósofos, científicos, legisladores, políticos, líderes de opinión, poetas y defensores de los derechos de la madre tierra. Estamos también juntos para reflexionar y aportar a la implementación de un agente urbano eficiente y sustentable, con una perspectiva ciudadana y transnacional, con toda la importancia que ella trae consigo. Es decir, tomar en cuenta las experiencias y los acontecimientos locales y globales en el diseño de políticas urbanas. Además de vivir en sociedades cada vez más interconectadas, identificar elementos técnicos, fracasos y éxitos también a nivel internacional. Cumplir con el objetivo de enriquecer el debate para que los tomadores de decisiones puedan tomar mejor esta acción, específicamente desde la base constitucional para la Ciudad de México. Encontremos mecanismos de regulación estables, sustentables y promovamos una visión urbana resiliente, con base en el uso racional de los recursos que nos ofrece la naturaleza, así como modelos de gobernanza metropolitana con una visión a largo plazo. Sector privado, recursos públicos, sociedad civil, academia, gobierno y vecinos. Coordinémonos mediante alianzas estratégicas para garantizar los valores de una capital social y de bien común, la salvaguarda del interés público vinculados al reconocimiento de los derechos de la madre tierra. Permítanme concluir con el pensamiento de Enrico González Martínez, en su poesía, que refiere que cuando seamos capaces de besar el garfio del espino y el sedeño ropajo de las dalias, solo entonces podremos quitarnos nuestras sandalias para no herir a las piedras del camino. Muchas gracias.